... ... Va a entrar la favorita Rosa Coqueta Se ubicó Gran Cafrune La Vacendale Flora Cielo brillante Preparándose Partieron Mamein en la delantera Segunda Julia Tomna Tercero Punta de Ganso Cuarta Ramblin Ramblin Rose Quinta Rosa Coqueta Gran Cafrune Al quinto lugar Sexta Rosa Coqueta Séptima Dale Flora En la curva de los 900 Último lugar es California Cat Cielo brillante Y Timitrov Girando en la curva Punta de Ganso en la delantera Están en tierra derecha Segunda Ramblin Rose Por fuera Tercera Julia Tomna Cuarta Rosa Coqueta Quinto Gran Cafrune Sexta Dale Flora Séptima Mamein Octavo Cielo brillante Noveno California Cat Último Timitrov 400 metros finales A corta distancia Rosa Coqueta Por fuera Gran Cafrune Gran Cafrune Alcanzando Tocas iguales Con Rosa Coqueta Tercero queda Ramblin Rose Cuarta Punta de Ganso 200 metros finales Gran Cafrune Sexta en la delantera Dos cuerpos Sobre Rosa Coqueta Muy fácil Gran Cafrune Segunda Rosa Coqueta Tercera Ramblin Rose Último metro Gana fácilmente Gran Cafrune Cuatro cuerpos Sobre Rosa Coqueta Tercera Ramblin Rose Cuarta Dale Flora En el quinto Por los Palos Se ubicó California Cat Después vienen Punta de Ganso Mamein Último lugares Para Cielo brillante Julia Domna Y Timitrov El cuarto compromiso De la jornada Para Gran Cafrune Olvidó las balas Y volvió por el triunfo Junto a Gustavo Aros Para el estudio El señor Anguita Con Gonzalo Vegas El entrenador Y el dividiendo De 2 con 50 Dejando atrás El número 7 Rosa Coqueta Igual de jugada 2 con 50 Tercero 8 Ramblin Rose A 47 con 90 Era sorpresa Y el cuarto puesto Sería para el 2 Dale Flora A 12 con 90 Esperamos el orden oficial Cuarta carrera Primero el 9 Gran Cafrune Segundo el 7 Rosa Coqueta Tercero el 8 Ramblin Rose Cuarto el 2 Dale Flora Quinto el 1 Mamein Grada por 4 cuerpos Y medio El tercero a 3 cuartos De cuerpo El cuarto a un cuerpo 3 cuartos El tiempo Minuto 9 segundos Y 42 centésimas Preparándose Partieron Mamein en la delantera Segunda Julia Tomna Tercero Punta de Ganso Cuarta Ramblin Rose Quinta Rosa Coqueta Gran Cafrune Al quinto lugar Sexta Rosa Coqueta Séptima Dale Flora En la curva De los 900 Último lugar Es California Cat Cielo Brillante Y Dimitrov Girando en la curva Punta de Ganso En la delantera Están en tierra derecha Segunda Ramblin Rose Por fuera Tercera Julia Tomna Cuarta Rosa Coqueta Quinto Gran Cafrune Sexta Dale Flora Séptima Mamein Octavo Cielo Brillante Noveno California Cat Último Dimitrov 400 metros finales A corta distancia Rosa Coqueta Por fuera Gran Cafrune Gran Cafrune Alcanzando Tocas iguales Con Rosa Coqueta Tercero queda Ramblin Rose Cuarta Puerta de Ganso 200 metros finales Gran Cafrune Sexta en la delantera Dos cuerpos Sobre Rosa Coqueta Muy fácil Gran Cafrune Segunda Rosa Coqueta Tercera Ramblin Rose Último metro Gana fácilmente Gran Cafrune Cuatro cuerpos Sobre Rosa Coqueta Tercera Ramblin Rose Cuarta Dale Flora En el quinto Por los Palos Se ubicó California Cat Después vienen Punta de Ganso Mamein Últimos lugares Para Cielo Brillante Julia Domna Y Dimitrov Tercera Ramblin Rose Acなた imagination I